Para las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. 25 prótesis para miembros superiores fueron entregadas en Valledupar para personas con discapacidad. Y quedamos a la espera de que ellos nos manden medidas, de que nos manden las fotos para nosotros poder ya empezar a hacer la fabricación de las prótesis. Las autoridades indígenas del pueblo cancuamo le exigen a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación sobre los hechos de violencia recientemente sacaecidos contra esta población, específicamente en los actos en los que fue incinerado un agricultor y la desaparición de una mujer junto a su hija. Estamos exigiendo que las autoridades competentes puedan esclarecer, puedan encontrarlo más pronto a estas hermanas. El gobierno del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos que dé con la ubicación y captura de los homicidas del indígena cancuamo Rafael David Mindiola Daza. En las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social de Valledupar, tras la renuncia la semana anterior de la titular Liliber Ramírez Mendoza. Hemos conocido que la doctora Ramírez Mendoza se va literalmente por la puerta trasera. Sin anestesia se encuentra el Hospital Rosario Pumarejo de López, debido a que a los especialistas en esta rama les adeudan más de 1.400 millones de pesos. Estamos tratando de conciliar y dar la mano ante esta grave situación, pero ya definitivamente se nos sale de todo, de todo punto de vista se nos sale. En este año, lo que llevamos del 2021, solamente hemos recibido un solo pago. El juzgado quinto penal del circuito profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Haider Acuña Barrios por el homicidio del médico Alberto Tico Aroca, en hecho registrado en inmediaciones de DPA el pasado 20 de agosto del año 2019 en Valledupar. Que dicho atentado estaba planeado por una antelación considerable. En Valledupar se realizó la mesa institucional del PDET, Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera. Casi 800 mil millones de pesos que ya se están ejecutando, lo cual resulta muy satisfactorio para esta región. Hoy se ve beneficiado con una importantísima inversión, una aprobación de recursos por el orden de los 100 mil millones de pesos. Nosotros tenemos 31 proyectos. Nosotros ya tenemos aprobados dos proyectos fotovoltaicos, tenemos el acueducto de Pastillal. En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que un motociclista identificado como Andrés Vázquez chocó contra un camión con su acompañante cuando se movilizaba en una motocicleta en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar. Vázquez, al quedar mal herido, fue llevado a un centro asistencial en donde finalmente falleció. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la estesorera del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal, Juliet Caterina Elea Maestre, por presunto misión en proceso de contratación. Los hechos corresponden al 2013-2016. La policía del Cesar dio con la captura de Wilson Herrera Sánchez de 55 años de edad en el municipio de Río de Oro, el cual presenta orden judicial por el juzgado de ejecución de penas y medidas de Cúcuta, norte de Santander. Fue llegado a disposición de la autoridad solicitante por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Las autoridades indígenas del pueblo cancuamo le exigen a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación sobre los hechos de violencia recientemente sacadecidos contra esta población, específicamente en los actos en los que fue incinerado un agricultor. Un hombre perteneciente a la etnia cancuama y a quien cariñosamente le decían Rafa Pan, fue asesinado e incinerado en una finca de su propiedad ubicada en zona rural de Atanques durante la noche del lunes 14 de junio cuando salió a caballo a hacer unas diligencias. Este hecho tiene consternado a los habitantes de Atanques, quienes con camisetas blancas, carteles, globos y banderines, salieron a la calle para llamar la atención de las autoridades y clamar justicia por este hecho, que además pone en alerta a la comunidad indígena. Mindió la Daza, era distribuidor de panes en los corregimientos de Guatapurí, Chemesquemena y Atanques, donde claman justicia a las autoridades. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre los indicios que tienen en sus manos para establecer responsabilidades de este lamentable hecho. El gobierno del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos por información certera que dé con la ubicación y captura de inmediato de los homicidas del indígena cancuamo Rafael David Mindió la Daza de 67 años. A través de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar, damos a conocer las líneas telefónicas, la línea 123 de la Policía Nacional, la línea 165 del GAULA Cesar, el numeral 767, los números telefónicos celulares 320-305-5618 de la SIJIN, con el objeto que nos den información certera para dar con la captura de estas personas que ocasionaron la muerte de esta persona trabajadora, campesino y agricultor y comerciante Rafael David Mindió la Daza. A través de la Secretaría de Gobierno del Cesar, estaremos atentos a las llamadas que nos den información certera y que podamos capturar a estas personas que dieron con la muerte de Rafael David Mindió la Daza de 67 años. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Desde el año 2018, el equipo de médicos anestesiólogos del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar vienen enfrentando una irregularidad en el pago de los salarios, por lo que la deuda asciende a la suma de 1.459.904.810 pesos, según lo advierte la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y el Sindicato de Anestesiólogos Unidos y Talento de Salud del Cesar, Anne Salud. De acuerdo con los especialistas, la situación se ha vuelto insostenible, ya que en lo que va corrido del 2021, solo han recibido un único pago por la prestación de sus servicios, lo cual pone en riesgo el mínimo vital de este talento humano de primera línea, que se encuentra atendiendo en estos momentos la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 en Valledupar. Este año, el Rosario Pumarejo ha venido prestando sus servicios de salud con normalidad, ya que el grupo de anestesiólogos no ha dejado de realizar sus actividades con total compromiso. Sin embargo, muchos de ellos afirman que la situación se agrava con el paso del tiempo, pues ya no tienen recursos para cubrir algunas de sus necesidades básicas. Desde enero de este año estoy yendo a trabajar a la Dorada Caldas y a Onda Tolima, a una unidad de cuidados intensivos, porque si me quedo trabajando en Valledupar no tengo cómo sobrevivir. En este año, lo que llevamos del 2021, solamente hemos recibido un solo pago, o sea que en el transcurso de este mes, de este año, perdón, hemos recibido una sola vez. Tenemos una deuda bastante extensa, una problemática bastante grande en parte de los pagos. La deuda nos asciende a más de 1.500 millones de pesos. Vienen deudas a partir del año 2018, 2019, 2020 y 2021. Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó recientemente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación que durante marzo y noviembre de 2020 se asignaron recursos al hospital y se giraron más de 15.000 millones de pesos para el pago de obligaciones con el talento humano en salud, tanto de planta como contratistas. Sin embargo, las directivas de la institución no han girado este recurso para saldar la deuda con los médicos, alegando un déficit y un embargo en sus cuentas. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. El juzgado quinto penal del circuito profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Haider Acuña Barrios por el homicidio del médico Alberto Tico Aroca en hecho registrado en mediaciones de DPA el pasado 20 de agosto del año 2019 en Valledupar. El juzgado quinto penal del circuito dictó sentido de fallo condenatorio contra Haider Acuña Barrios, más conocido como alias Haider Polo, quien está acusado como el autor del homicidio del médico Alberto Tico Arocazat, hecho registrado en la mañana del 20 de agosto del año 2019 cuando sicarios motorizados lo abordaron para dispararle en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte cuando se desplazaba a pie con unos amigos en cercanía de la fábrica DPA de Valledupar. En la sala penal, la juez reveló detalles del caso. ...armes de fuego, partes o municiones ante los hechos que se presentaron el día 20 de agosto de 2019 entre las 5.45 y 45 minutos de la mañana y que conllevaron a la muerte del ciudadano Alberto Arocazat. Deberá recordarse que en el conjunto de garantías constitucionales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano una persona será hallada responsable penalmente cuando haya sido oída y vencida en juicio. La Fiscalía 9 seccional pidió 54 años de prisión para alias Haider Polo, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos. En la sala penal, la juez solicitó al procesado presentarse a la cárcel judicial de Vipar para que cumpla su condena. Cabe recordar que el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego o municiones agravado. Es de resaltar que más de 10 testigos participaron para esclarecer este crimen que conmocionó a la ciudad vallenata. Además, se estableció que en las diligencias judiciales se comprobó que el procesado tuvo varias reuniones en el que organizaban el crimen que iban a cometer, por lo que hubo un testigo clave en el caso. De igual manera, se supo que la Fiscalía contó con interceptaciones de llamadas telefónicas que hizo alias Haider Polo a algunos familiares la mañana del hecho. Otro testigo de la Fiscalía fue el ex paramilitar de las AUC, Fernando Andrade Sánchez, alias El Chino, quien está privado de la libertad por el homicidio de la funcionaria judicial Isela Aroca Vergara en hechos ocurridos el 23 de marzo del año 2007 en Valledupar. Sobre El Chino y en otras instancias judiciales, se conoció que señaló a Acuña Barrios como la persona que presuntamente mató a Tico Aroca porque lo conocía desde hace años y le había comentado que estaba pendiente de un trabajo a un médico. La lectura de sentencia fue programada para el 14 de julio del presente año a las 4 de la tarde. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo, Valledupar Avipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, plan, bizcochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136 Local 12, Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 247 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-0601 Tres, sesenta y cuatro, cincuenta y tres Tres, cero cinco, dos cuarenta, diez catorce Diagonal dieciocho de veinte cincuenta Los caciques Haz lo mejor, vacúrate Haz lo mejor, vacúrate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud, haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En Valledupar se realizó la mesa institucional del PDT, Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera Una sesión de seguimiento a la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial Sierra Nevada y Serranía del Perijá Se llevó a cabo en la capital del Cesar Archila, durante la visita a Valledupar Se concertó junto a los quince alcaldes y representantes de los gobernadores del Cesar La Guajira y Magdalena Al seguimiento del plan de desarrollo con enfoque territorial en cada uno de los ocho pilares que lo fundamentan El consejero presidencial para el postconflicto, Emilio Archila, junto a pueblos étnicos Firmaron el acta de instalación en la mesa especial de consulta interétnica del PDT Con el objetivo de fortalecer la participación de las etnias en los PDT Resaltó que los alcaldes y gobernadores están comprometidos con las 1.200 iniciativas Que representan unos 5.000 proyectos Ya que han incluido casi el 40% de estas iniciativas Dentro de sus planes de desarrollo Y han estado ágilmente presentando proyectos a las diferentes fuentes de financiación Por otra parte destacó el entusiasmo que ha tenido el PDT En las comunidades étnicas de esta región Y en paralelo se sostuvo una reunión con los cinco grupos étnicos Que están representados en esta región Para formalizar la instalación del mecanismo especial de consulta La mitad de la población de estos municipios PDT Está en el registro de víctimas del conflicto Por ello, en la formulación de las 1.200 iniciativas Las víctimas tuvieron una participación importante Además de ello, uno de los ocho capítulos que es el pilar de reconciliación Está dedicado a cumplirle a ellos Estamos muy satisfechos de ver que en cada uno de los ocho pilares Los ocho capítulos se ha venido haciendo implementación De las iniciativas que se incluyeron en la planeación Tenemos entre OCAD PAS, Obras por Impuestos, Presupuesto General de la Nación Casi 800 mil millones de pesos que ya se están ejecutando Lo cual resulta muy satisfactorio para esta región Absolutamente comprometidos Tenemos para la región 1.200 iniciativas Eso van a terminar siendo alrededor de 5.000 proyectos Los alcaldes de una manera muy valerosa Desde el punto de vista político Incluyeron casi el 40% de esas iniciativas Dentro de sus propios planes de desarrollo Y han estado ágilmente, juiciosamente Presentando proyectos a las distintas fuentes de financiación Meyo Castro, alcalde de Valledupar Afirmó que en este plan El municipio tiene 44 proyectos PDT movilizados Los cuales se han venido aprobando de manera gradual En el territorio están aprobados dos proyectos de energía fotovoltaica Para la zona rural Además del acuerdo para el corregimiento de Patillal E iniciativas que ya están radicadas Nosotros ya tenemos 44 proyectos movilizados De los cuales ya se han venido aprobando de manera gradual Lo que venimos es seguirle pediendo el acompañamiento Al gobierno nacional para que nos siga girando los recursos Y poder llegar a donde las personas que más lo necesitan A las personas más vulnerables Que son las que más apartadas del casco urbano Por eso nosotros seguimos apoyando estas iniciativas Seguimos aportando los proyectos Pero necesitamos actuar rápidamente Y eso es lo que venimos a pedirle al gobierno Que nos ayude Danilo Duque, alcalde de Pueblo Bello Afirmó que el municipio se ve beneficiado Con una importante aprobación de recursos Por el orden de los 100 mil millones de pesos El municipio de Pueblo Bello Hoy se ve beneficiado con una importantísima inversión Una aprobación de recursos Por el orden de los 100 mil millones de pesos Esto significa una reivindicación del gobierno nacional Con estas zonas apartadas del territorio nacional Y que efectivamente necesitan inversión Omar Benjumea Alcalde del municipio de Agustín Codazzi Aseguró que su territorio tiene 31 proyectos en proceso Se está ejecutando uno Otro está en licitación Dos en proceso de contratación Y dos viabilizados Nosotros tenemos 31 proyectos Estamos ejecutando uno Está uno en licitación Tenemos dos ya en proceso de contratación Y dos proyectos viabilizados Esos son los seis proyectos Principalmente tres vías En ejecución La primera fase fotovoltaico Y en proceso de contratación La segunda fase fotovoltaica Lo que nos dejaría Toda la serranía del Perijá Prácticamente iluminada Más un proyecto que tenemos inalámbrico Que ya está ejecutado Y dos vías que ya están Una en ejecución Una que nos acaban de aprobar Y dos que estamos pendientes de aprobar Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, plant, bizcochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook La institución Leonidas Acuña Sede Hogar del Niño Fue el establecimiento educativo escogido Para realizar la bienvenida a los estudiantes Y la entrega de los implementos de bioseguridad Por parte de la administración municipal 1300 millones de pesos Me está anunciando aquí el secretario 1300 millones de pesos Que se han realizado para elementos de bioseguridad Para las instituciones educativas De igual manera también Hay un proyecto ya que cursa Su proceso solicitatorio Para poder darle Baterías sanitarias A unas 6 instituciones educativas Que van a ser beneficiadas De un programa De la administración municipal Con el gobierno nacional Desde la administración municipal Se han realizado acciones Como jornadas de vacunación A docentes y administrativos De las instituciones educativas Que permitirán que los estudiantes Tengan un regreso a clase seguro Progresivo y en orden Eso estamos todos Todos aquí Con el secretario Pues me está anunciando Que hay Para todos los Para todos los estudiantes Lo que se quiere es Darles las protecciones Darles los elementos Pero por supuesto También invitarlos Al autocuidado Esto tiene Tenemos que poner De parte Todos los estudiantes Los profesores Los rectores Y por supuesto Que tenga Tiene que ser un compromiso Personal De cada uno En total Serán 45 instituciones Educativas oficiales 48 instituciones privadas Una corporación Y una universidad Las que Están Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos Con unidades De cuidados Intensivos Salas De cirugía Salas De parto Hospitalización Consulta Externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería Y pintura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos A.B.S. Programación y calibración Electrónica del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas Las aseguradoras Frente a LICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos con los equipos Más modernos En tecnología de punta Que nos permiten Brindar Una atención médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación De enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con un nuevo Concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular Cirugía particular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos la opción De pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar 25 prótesis Para miembros superiores Fueron entregadas en Valledupar Para personas con discapacidad Contento porque salimos A tocar las puertas De las organizaciones De buen corazón Humanos 3D Ha sido una organización Una ONG Sin ánimo de lucro Que ha llegado a Valledupar A darnos 25 prótesis A 20 personas Que hace mucho tiempo Esperaban una ayuda Del gobierno Y desafortunadamente Nosotros Desde la administración Municipal No contamos Con los recursos Suficientes Para poder llegar A la población vulnerable Pero eso nos obligó Pero eso nos obligó Con la Secretaría De Salud Seguir tocando Las puertas Y despertar el ánimo De las personas De buen corazón Y bueno Aquí estamos dando Resultado A personas Que hoy Con mucha gratitud Con mucha satisfacción Con el corazón contento Le podemos decir Que le estamos llegando A la gente Que más lo necesita Y estamos cerrando Esas brechas sociales Que hace mucho tiempo Estaban esperando Una ayuda del gobierno Y gracias A las fundaciones A las organizaciones Internacionales Tenemos estos buenos resultados Escovemos Valleupar Realmente Es por la buena gestión Que ha hecho Toda la parte de la Alcaldía Y la Secretaría de Salud Nos dieron la oportunidad De nosotros Normalmente Llegamos a diferentes municipios Les entregamos Como las condiciones Como lo que necesitamos Los capacitamos Y quedamos a la espera De que ellos nos manden medidas De que nos manden las fotos Para nosotros Poder ya empezar A hacer la fabricación De las prótesis Valleupar Hice una gestión excelente Por parte de la Secretaría De Salud De Lina de Armas Y bueno Tuvimos la oportunidad Entonces De tener 20 beneficiarios Es decir 25 prótesis Para algunos De varios tipos De amputaciones Y bueno Gracias a esa excelente gestión Nosotros pudimos llegar Acá primero A Valleupar Pero la idea Es también Llegar a diferentes municipios De toda Colombia Nosotros hicimos Las convocatorias La población se presentó Es población vulnerable Personas Como dice el alcalde Que tenían mucho rato De estar esperando Una ayuda social Siempre acatando Las directrices De la administración Que es llegar A los más vulnerables Eternamente agradecida Con Colombia Con la alcaldía De Valleupar Con la Secretaría De Salud Humanos 3D Y eternamente agradecida Con Elaine Dangón Que hizo todo Esto posible De que mi niña Resuviera su prótesis Entonces Ahora está feliz Feliz y gracias Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos Con unidades De cuidados Intensivos Salas De cirugía Salas De parto Hospitalización Consulta Externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Luego de una reunión Realizada entre Paola García Barreneche Vicepresidente De Inversión De Pro Colombia Y la Secretaria De Desarrollo Económico Medio Ambiente Y Turismo Ema Carrascal Fue formalizada La inclusión De Valle Dupar En el catálogo De inversiones De esta agencia Gubernamental A cargo De promover Las exportaciones Colombianas El turismo Internacional Y la inversión Extranjera A Colombia Bueno El día de hoy En un trabajo Realizado En compañía De Paola Barreneche Vicepresidente De inversiones De Pro Colombia Logramos Que se abriera Un capítulo Para la ciudad De Valle Dupar Desde la Secretaría De Desarrollo Económico Medio Ambiente Y Turismo En donde se nos va a permitir Hacer un trabajo Directo En la promoción De Valle Dupar Como destino Propicio Para inversionistas Nacionales Y extranjeros Hoy le damos La noticia Valle Dupar Que hoy formalizamos La inclusión De nuestra ciudad En el catálogo De inversiones Con el cual El Ministerio De Comercio A través De Pro Colombia Promociona Las regiones Como destino Propicio Empresas De la región Esto nos permite Visibilizarnos Ante el país Y ante el mundo Como un destino Propicio Para crear Empresas Para articularse Con los empresarios Actuales De nuestra región Y para generar Empleo formal La jefe de cartera También aclaró Que con el catálogo De inversiones Como herramienta Diseñada Para apoyar La toma De decisiones De negocios Con base En información Relevante Del municipio Por medio De módulos El de economía Y para De la región Que le permite La inversión Hasta el cambio De municipio Para gastar O lugar Con la historia ли莊 Para el desarrollo De su proyecto ¿Qué es lo que ? ¿Qué es lo que Es lo que Es lo que La Unión Es lo que 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 La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la entonces tesorera del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal Juliet Caterine Lea Maestre 2013-2016 por presunto omisión en proceso de contratación La Procuraduría Provincial de Valledupar busca establecer si la exfuncionaria optó por adquirir de manera directa pólizas de manejo a favor de Indupal sin haber efectuado previamente la selección de mínima cuantía a través de la invitación pública para la escogencia del contratista como lo determina la norma La conducta de Lea Maestre posiblemente impidió que otras firmas ofrecieran sus productos con lo que también estaría transgrediendo la Ley 80 de 1993 que dispone que a los servidores públicos les está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva para el órgano de control la investigada podría haber vulnerado los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de culpa grave A la ex servidora le asiste el derecho de solicitar o aportar las pruebas conducentes a su defensa digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 12 66 barrio la florida teléfono 3 18 2 79 0 1 0 5 en san diego carrera 9 número 2 c 17 barrio centro teléfono 3 18 2 84 77 80 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor personal de la estación de policía de Río de Oro adelantaron en las últimas horas la detención de una persona la cual mediante aportes de fuentes humanas manejo de retratos hablados y denuncia realizada por su víctima el cual es requerido por delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años el caso operativo se adelantó en el barrio La Quinta donde personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubican al señor Wilson Herrera Sánchez de 55 años de edad a quien se le realiza un registro a persona y la plena identificación arrojando en la base de datos una orden emanada del juzgado número uno de ejecución de penas y medidas de Cúcuta Norte de Santander el capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante por el delito de actos sexuales con menor de 14 años por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta el juzgado número uno de ejecución de penas y medidas de seguridad en Cúcuta Norte de Santander donde deberá responder por el delito anteriormente mencionado los cuales mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario la policía nacional en el departamento de policía cesar en el municipio de Río Oro viene trabajando mancomunadamente con la ciudadanía donde gracias a la información oportuna se logró la captura de un señor de 55 años el cual venía cometiendo actos sexual abusivos con un menor de 14 años ese menor fue inmediatamente intervenido y se le restablecieron sus derechos en ese momento esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente y al momento le dictaron medida en tramurar en sitio carcelario evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad doble vista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques en video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que un motociclista identificado como Andrés Vázquez chocó contra un camión con su acompañante cuando se movilizaba en una motocicleta en el municipio de Pelaya al sur del Cesar Vázquez al quedar mal herido fue llevado a un centro asistencial en donde finalmente falleció en el municipio de Pelaya La dirección de infancia y adolescencia de la Policía Nacional del Cesar llevó a cabo servicio de apoyo en planes de convivencia y seguridad ciudadana al comando del corregimiento de Zapatosa con el fin de contrarrestar los delitos de alto impacto y descripción de la cadena criminal de esta jurisdicción. Hicieron presencia varias instituciones dando a conocer las diferentes ofertas de las especialidades en la Policía Nacional en el departamento como personal policial de carabineros, Sijín, Sipol, Presi, Gaula, Turismo y Guía Canino. Se unieron a esta intervención la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno de Deporte, ICBF, Biblioteca Pública Ernesto Gutiérrez Mejía, Oficina de Planeación y Humata del municipio de Tamalameque. De igual forma, se sensibilizó a la comunidad sobre el Día Internacional contra el Trabajo Infantil conmemorado el pasado 12 de junio. Los habitantes de Zapatosa disfrutaron de una jornada de lectura, aeróbicos, polirrumba, zona juegos, atención de la oficina del CISBEN, vacunación por parte de salud e intervención por parte de Humata a la Ciénaga de Zapatosa. A pesar del retiro de las medidas restringidas, seguimos brindando recomendaciones sobre las medidas de autoprotección y bioseguridad para evitar el tercer pico de la pandemia COVID-19 en el CESAR. Pasos agigantados son los que viene dando hace meses el tenis del CESAR gracias al acompañamiento y trabajo articulado del gobierno del CESAR y la Liga de Tenis para consolidar el trabajo y talento de un grupo de niños y jóvenes promesa de este deporte que por primera vez representan el departamento en un torneo federado. Serán en total 14 deportistas, 4 niñas y 10 niños entre los 12 y 18 años los que competirán en el Torneo Nacional Federado de Fedegol Tenis Grado 4 que les permitirá sumar puntos importantes para escalar en el ranking nacional de cada una de las categorías gracias al apoyo del gobierno de Luis Alberto Monsalvo. El torneo que se realizará del 19 al 21 de julio en Bogotá contará con la participación de más de 100 tenistas de 12 departamentos del país en juegos sencillos y dobles modalidades en las que también competirán los deportistas cesarenses que desde hace meses se preparan de manera ardua para enfrentar este primer evento de competencia de los cuatro en los que ya están agendados para este año. Cuatro grado tres a los que pensamos participar a partir del segundo trimestre esos son en el departamento de Bolívar en igual forma tenemos uno en en Cundinamarca y lo que es en el tercer trimestre tenemos también para participación en Atlántico en y participación en Ibagué y lograr también en algunos festivales para los niños de las categorías menores en Bucaramanga.